El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, con ello surge una señal de alerta, especialmente en los niveles educativos básicos, ya que es donde se observa un aumento de enfermedades en vías respiratorias. Durante la primera semana de septiembre se presenta un aumento del 15% en las infecciones respiratorias virales en los menores de edad. Este fenómeno es común debido a una serie de factores, que incluyen aulas en espacios cerrados, la convivencia con un mayor número de personas y pocas medidas de higiene, como lavarse las manos frecuentemente o cubrirse la boca al toser o estornudar, lo que aumenta el riesgo de contagio. La doctora Aurora Alejandra Chávez García, especialista en alergia e inmunología clínica y pediatría médica, explicó que durante el regreso a clases se pueden contraer infecciones en vías respiratorias, como bronquitis, asma, rinitis alérgica, gripe y tos, entre otras. Por ello es importante tener una atención médica preventiva con la finalidad de protegerlos ante estas infecciones. Durante el regreso a clases se crea un ambiente propicio para la proliferación de virus respiratorios que pueden afectar a los alumnos de educación básica, debido a que tras el periodo vacacional el sistema inmunológico puede ser más susceptible a una exposición de nuevos patógenos que no tenían en casa al ser un entorno más controlado. Esto podría aumentar el número de infecciones y las principales manifestaciones son tos, congestión nasal, fiebre y dolor de garganta. Para mitigar estos riesgos es necesario que los padres de familia tomen medidas preventivas que incluyan el uso de cubrebocas para reducir la propagación de enfermedades, reforzar el sistema inmunológico a través de una dieta balanceada, actividad física, dormir lo suficiente o ingerir, bajo la supervisión de un médico experto, medicamentos especializados como tratamiento coadyuvante y estimulante para inducir una protección más eficaz. En ese sentido, la doctora Chávez García mencionó que en México existen inmunostimulantes que contienen lisado bacteriano mecánico sublingual que fortalece el sistema inmune contra virus y bacterias causantes de las infecciones en vías respiratorias, reduciendo hasta en 48% el uso de antibióticos en niños. No obstante, el uso de este tipo de medicamentos se debe consultar con un médico experto para recomendar el mejor tratamiento y tener un regreso a clase seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!